muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con fish vamos a seguir con pues vamos a seguir un poco con la historia no sé a dónde tenemos que ir ahora tiene que ser a mira un coleccionable tío se me olvidan siempre los coleccionables con mi santa caraza tío mira vale aquí abajo hay para reparar y cuántas cuántas cosillas tengo 200 y pico hace poco vale 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 aquí si está el teletransport aquí si está el teletransportador ese vale voy a ver primero algo ahí la minera el bot duke un teletransport vale nos han dado el teletransport ahí vale por ahí no podemos pasar eso está bloqueado vale perfecto pues voy a ver aquí abajo que no hay nada en principio vamos a ver que hubiera no esto yo creo que casi que es por donde hemos subido así que nos vamos ya no aspiramos vale tengo que ir a joffrey vale es un es el viaje rápido digamos del juego vale vale perfecto entonces tenemos ya los viajes rápidos habilitados vale aquí hay algo aquí hay algo observar esto que es vale vale aquí hay como bosses gigante eh finalmente has recordado a Bobby mira mira bien estoy haciendo una una digamos una estructura fuerte Iron Guest Chuan Du lo he conocido lo he conocido demasiado pronto eh tiene el control del ratagan de Free Crumbly Du es eh está subiendo el mundo digamos está mejorando el mundo piensas tú que es corto y no sé qué sí Chuan eh se va a mover también necesito que trabaja ahora necesito en otro tiempo ahora necesito trabajar echo de menos cuando levantábamos la mano póster póster qué pasa con esto póster un load paint what cada póster nos va a dar algo what oh qué bueno cada póster me va a dar un tipo de cada póster me da un tipo de skin digamos está guay por eso tío está gracioso me voy a intentar fijar la partida ahora en los póster tío no me había fijado en eso tío está gracioso está gracioso eso tío vamos a tiro hecho vamos a la zona vamos a ir full zona ahí arriba y algo está el kung fu este no no me va a dar no me va a dar training training que no no me va no me va no me va a dar nada vale hay que irse para adelante por aquí este me va a dar algo me va a dar algún tipo de vamos a ver la comida vale no no sé si me va a salir para algo la verdad vale es aquí es aquí si o si pero que tengo que ir que tengo que ir a la base de la rata tío del pavo rato este del du vamos para arriba vale este es el nuevo café want to try sand necesito quieres probar quieres probar un poco vamos a que puedes contarme sobre Cicero quiero hablarte sobre algo gratis esto es diferente que lo que quieres quiero hacer quiero hacerte una propuesta Cicero está planeando completar unos cambios en Torch City y Cicero está planeando algo relacionado con los furtivos ¿qué? la propuesta es si tú vas a trabajar para para buscar más detalles de ese plan Grey ¿remember? vale hay que buscar hay que buscar a Grey soy un hombre de negocios cambio por cambio el arsenal en el software está copiado en el contenedor le está amenazando está diciendo que más te vale que no juegues conmigo más te vale que no juegues conmigo crack porque te doy la del tigre vamos a ir vamos a ir a tiro 8 vamos a ir directamente a la podría mirar aquí pero vamos a ir a donde nos dice a donde nos pide y vamos a ir rapidillo a ver si le vamos dando caña a las misiones principales que no tengo ganas de que no voy a ir a por el platino en concreto de este jueguecillo es un jueguecillo que me gusta un metroidvania que está muy guapo pero no me convence para ir a por un platino con la cantidad de juegos que se vienen ahora tochísimos donde que es loco what the fuck pero como llego yo ahí animal vale viaje rápido vale 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 viaje rápido vale hay que ir por ahí arriba vale o sean culvert imagino que será aquí ¿no? vamos a probar vamos a probar que sea o sean culvert ah sí además está cerquita joder muy bueno eso tío aclarar si me dejan pasar absurdo tío no entiendo por qué no me han dejado pasar antes tío ¿esto qué es? ¿esto qué es tío? aquí atrás ah tengo que coger el tren ¿qué hago con la batería? tío me está rayando ¿qué es esto? ¿qué paranoia? ¿what? me te reviento perro me protege no está bien guau a tu casa crack esto está muy bien pero realmente vale ya ha abierto todo eso que realmente esto es ahora mismo un poco banal ¿vale? porque no no hay que no tengo que venir por aquí simplemente no puedo saltar tío claro vamos a dejarnos de rollo voy a ir a la zona y ya luego vuelvo es aquí ¿no? vale sí voy a reparar voy a ver si puedo mejorar algo repara las habilidades repara la vida repara todo es decir amazing ¿cuánto tengo? dos ochenta y pico vamos a ver trescientos cuatrocientos cuatrocientos vale pues nada no hay manera vale eh way to the arsenal vale way to the arsenal vamos al arsenal way to the cellar ok stay to the subway website imagino que será aquí el control es un poco raro y al estar solo en inglés no da mucho margen a poder averiguar cosas eh furtice en plaza vale como entró ahí tío bro vale vale por aquí arriba sí voy a poder entrar seguro vale vale para abajo donde vamos vale hay que ir por aquí tío sí vamos a tiro ocho vale aquí hay agua bro voy a probar hostia que está mía acuático pero no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vale vale soy tonto tío vale si dejo pulsado si voy pulsando la voy andando como más rápido vale voy andando más rápido vale hay que ir pulsando en la X vale en este caso la no tío la X yo no llego tío como voy a llegar ahí flipado no puedo llegar es imposible yo no puedo llegar ahí tío como llego yo ahí what the fuck no entiendo nada tío como quieres que yo llego ahí vale es que encima surrealista tío surrealista sube bro otra vez estoy aquí otra vez estoy aquí tío aquí tiene que haber algo tío vale un ascensor que no vale absolutamente para una shit vale pero bueno por lo menos para activarlo por si quiero volver a bajar perfecto vale vale ay amigo este es el sitio donde no pudimos pasar antes perfecto es que tío pero como llego ahí loco estamos estamos locos tío no estoy entendiendo nada tío no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir tío no te lo digo en broma es que no sé dónde tengo que ir tío no es que no sé vamos a ver vamos a ver Vale, yo ya te digo Que por aquí arriba creo que no va a ser Por aquí arriba me da a mí que no va a ser Que no sé dónde tengo que ir, tío Vale, voy a reparar No sé dónde tengo que ir, tío No lo marca bien No lo marca bien, tío Sabía, tío, que me iba a joder eso Vale Aquí puede que haya algo Para pegar un Hypercap Vale, fuera Vamos a ver, aquí adelante Vale, tío EP componente ¿Un EP qué es? Ah, será del de abajo Vale, un componente de los de abajo Vale Me está rayando, tío Me está rayando un huevo, tío No sé dónde debo ir Vale Vale, por ahí arriba Voy a Estaría muy bien pararme ya con todo el mundo Pero ya no me voy a parar con nadie más Vale Vale, vamos a ver A ver A ver por qué No entiendo dónde debo ir Go to the Arsenal, tío ¿Pero dónde narices está el fucking Arsenal, tío? En la prisión No, no lo sé, tío Voy a ir a Ocean Cruel, tío No sé dónde debo ir, loco Vaya paranoia Va a ser por aquí, tío Va a ser por aquí Que yo no he querido seguir avanzando Y al final va a ser por aquí Vale Vale, ya lo sé Pero no la tires para abajo, gilipollas Vale Vaya, vaya Vamos a ver Sí sé cómo es Vale Yo espero Ya creo que sé cómo es el puzzle Venga, vete al garete Anda Vale Ya creo que sé cómo es el puzzle Que lo mismo me confundo Pero no Vale, tío Pero entonces va a ser por aquí Joder, soy gilipollas Pero bueno Nos ha servido para conseguir un par de piezas Aquí, crack Aquí sí va a ser, tío O ir para arriba, ¿no? Me imagino yo Vale Vamos a ver si por aquí Podemos pasar Bueno, esta zona va a ser más complicada Porque Va a ser más complicada Por el tema de Por el tema de Por el tema de Lo diré De las baterías, tío Ojo, eh No sé si no vale, tío Porque es de otro color Aquí no va a valer, tío Vale Me cago en mi vida Vamos a ver qué hay aquí Vale, aquí no voy a poder nada En principio parece cerrado Vamos por aquí Vale, tío Vamos a ver Y ahora aquí voy a coger La batería azul Y la voy a tener que traer de vuelta Vale La batería azul Y vamos a ver aquí arriba A ver si hubiera Algo Eh, vale Bo Madre mía, chaval Madre mía Bueno, me la juego Vale Vale Subirá para arriba Tendrá, imagino yo, la batería Perfecto Vamos a abrir arriba Que creo que no era necesario Pero quizá Nos puedan aportar algo What? Pero esto qué coño es Me está rayando, chaval Te quiere ya, loco Paso, no me fío Vamos a ir descubriendo zonas Vaya, tío Es que encima no es aquí Vaya Encima no es aquí, tío Yo pensaba que era aquí Vamos a ver Vale Aquí va esto Aquí va esto Vamos a ver Ahí va un azul Que va muy bien Pero luego ahí arriba Iba uno rojo ¿Cuál meto rojo, tío? Vaya tela No, tío Ahí arriba hace falta Unos rojos, tío No sé yo Si me va a dar el avión Necesito uno rojo, tío Pero uno rojo ¿Dónde narizén está, tío? ¿Dónde hay uno rojo aquí que sobre, tío? No lo sé Encima es aquí, tío Tío, me falta uno En algún lugar Me falta uno rojo No ¿Cuánto tengo infinito? Dos Dos, dos, dos Aquí arriba no es Aquí arriba no puede ser, tío Lo siento Pero aquí arriba no puede ser Es que no puede ser, tío Tengo que abrir por otro lado Aquí arriba no puede ser, tío Y aquí tampoco puedo No entiendo, tío A no ser Que yo pueda No puedo Que yo pueda traerme uno De los de aquí abajo ¿Qué va, tío? Hay que salir más abajo, tío Hay algo aquí que no me está cuadrando, tío Me voy a morir, tío Me voy a morir Pero porque estoy pensando En cómo narices En cómo narices Hago la cosa, tío En cómo narices Subo eso, tío Para arriba Hay algo ahora mismo que se me está escapando, gente Hay algo ahora mismo que se me está escapando No, 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 no No lo sé Joder, vaya Celita lo que me ha tirado Vamos a ver Vale, yo activo eso Que sube Pero es que eso no es lo que yo quiero Sí es lo que yo quiero Sí va a ser lo que yo quiero, creo No Eso sube, tío No, aquí hay algo que no me está cuadrando, tío No me está cuadrando, tío No me está cuadrando, loco Aquí atrás no hay nada más de eso, ¿no, tío? Hay dos Hay dos Hay dos Y ahí hay uno infinito Hay algo que no Hay algo que a mí no me está cuadrando, tío Hay algo que a mí Yo creo que hay algo que me está fallando a mí, tío Ah, qué coraje el tío me está dando, ¿eh? ¿Hay más para arriba? No, no hay más para arriba, tío Me voy a morir Me voy a morir, tío Vale, ahí abajo cabía, tío Vale, había Eso Vale, perfecto Y esto Y esto No, sí, me mata Me voy a morir Estoy muerto Estoy muerto, eh Estima muerto como el tío Os lo digo ya Vale, tío Ya se lo he cogido, joder Ya se lo he cogido, tío Soy gilipollas Pero Me voy a morir ahora, ¿vale? Porque ahora tengo que subir para arriba Ahora tengo que subir Para poner eso ahí Y me voy a morir Lo sabéis, ¿no? Pero bueno Conociendo ya Conociendo ya Y yo ¿Me dejas ya o qué pesadilla? Que no quiero ya jugar más, coño Vale Lo bueno que ya tengo Eso Ese tiempo ahorrado hoy Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Esto aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí Este es el puzzle, tío Y yo pensando en mil gilipolleces Y era mucho más fácil Que todo eso, tío Siempre intento hacer Las cosas más complicadas De lo que realmente son, tío Ya está Easy clap What? Voy a intentar acabar con este No me voy a ir Yo creo que sí Que ya acabo ya La ejecución Me da un tercio de la vida Por lo menos Vale Y aquí más o menos Vamos bien Vale Porque encima Esto ya se abre Esta zona ya se abre Y ya quedo yo tranquilo Vale Y ahora que esto Está abierto Ahora tiene que venir Otro puzzle más ¿No? Vale Voy a subir por ahí Porque no me fío Vale No, no hay nada Vale Ahora sí lo estamos haciendo bien ¿Te pones abajo Para que yo te pueda matar ¿O qué? Vale Vale Perfecto Por lo menos me están dando también Vale El punch Está por el otro lado Esto Bien Vale Aquí arriba Eso te iba a decir Aquí arriba hay cosas Aquí hay muchas cosas Tío Vale El arsenal está ahí abajo Tendré que pasar por ahí delante Por lo tanto Si el camino está ahí delante Voy a ir para atrás Para lo que pueda Coger Vale Vale Tengo 800 Tengo bastantes ya Vale 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 Esta parte Esta parte no vale para nada Esta parte No vale absolutamente para nada Simplemente pura paja Vale 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 Utilizamos los HP Y fuera Vale Ahí hay algo Pero aquí también Tiene que haber algo Tío Vale Aquí está el pawn Este Para abrir la puerta Vale Perfecto Ahí abajo Hay camino Aquí También hay camino Vale Un viaje rápido Que tiene Que no se ha desbloqueado Creo O si No lo sé Aquí si es el arsenal Vale Voy a reparar Voy a mejorar Voy a hacer de todo Tío Madre mía Que locurote Que locurote De zona Tío 400 Hostia Que ya no tengo Que ya no tengo Discos Tío Pensaba que tenía Pensaba que tenía Disquitos Tío Que F Loco Pensaba que tenía Discos Tío Vale Pues nada Hay que seguir Por aquí abajo ¿No? Ahí hay un coleccionable Ahí abajo ¿No? A ver si soy capaz A ver si soy capaz De llegar Ahí abajo Sí Sí puedo Vale Por lo menos Voy a coger What the fuck Vale Vale Ejecución Y le hago daño También colateral Al que está al lado Buah Como me corta El especial Tío Te quieres Y ya Vale Voy a hacer una cosa Tío Por un pelo Tío Qué mierda Ahora me quedo bloqueado Aquí Qué grande Vale Aquí hay algo Y aquí Realmente No No es un coleccionable Tío Es una cinta Tengo que poder cogerla Sí Sí Le voy a poder coger Ya sé cómo Ya sé cómo Tío Porque lo necesito Además como el comer Tío Necesito Eso como el comer Vale Por aquí abajo Puedo bajar No Tengo que deshabilitarlo Vale Que el desacople Tiene que estar por aquí Quizás ¿No? Sí Aquí Se baja eso ahora ¿No? Vale Perfecto O se sube Me da igual Vale Se baja Es como un puzzle Que se desbloquea Porque además Suena cancioncita Morona Vale Es aquí No Vale Hay que ir por el otro lado Vale Tiro la ejecución Vale Hay que ir por la derecha Aquí va a haber bronca Ahora Si no tengo que coger El helicóptero Para No Sí Por aquí puedo irme Vale Por ahí Voy a coger ahora Por ahí Porque tengo la Tengo el ascensor Ese me lleva a la siguiente planta Y puedo Puedo desbloquear Todo lo que hay ahí arriba Que me va a venir flama ¿Aquí no es? No, es la siguiente Creo, ¿no? Vale Vale Es aquí Vale Ahora sí Perfecto Vale Planta de no sé qué Es que no sé para qué sirve esa fucking planta, tío Buah Eso revienta, eh Ojo Vale ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí, tío? Vale Hostia What the fuck Ahora tengo que llevar ahí un Oh Vale Eso no me preocupa Joder, chaval Vaya tela Tío Eh No voy a poder, tío Va a ser una locura, tío Tengo ya cinta Voy a mejorarlo también Tengo cinta y puedo mejorarlo Eh Desbloquear skill Vale Debloqueo skill Perfecto Perfecto Es que ¿Cómo traigo aquí? Joder, tío ¿Cómo traigo aquí, tío? ¿Cómo traigo aquí eso, tío? Tiene que ser por aquí, por la derecha, ¿no? No Y me moríe ¿Qué tal puede ser que me muero? Ejecuto eso. Venga, este ya fuera. ¿O no? Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Venga, ejecutado ya. Vamos a ver. Aquí tiene que... Y yo, esta zona es una locura, chaval. Esta zona es una locura, tío. Estoy sudando más que un pollo, tío. Con esta zona, eh. Estoy sudando más que un pollo en esta zona, tío. Vale, es zona de pelea. Voy a morir. Todos aquí pegando a la misma vez. Me voy a acabar muriendo. Voy a ir ejecutando porque si no, me muero. Tío, ejecuta ese nota. Siete horas para ejecutar lo muerto, tío. Siete horas pulsando el círculo para ejecutar a ese pavo. Y no ejecuta el pavo, chaval. Vaya estupidez. Vale. Vamos a ver si ahora quiere ejecutar. No va a ejecutar tampoco. Vale, ahora sí ha ejecutado, por fin. Después de siete años. Y dos mil intentos. Me mata, ¿no? Esta zona es complicada, eh. Esta zona es complicada. No puedo confiarme. Lo ideal sería aquí... Lo ideal sería aquí vida. Vamos a ir limpiando zonas. Y subirme arriba cuando me tenga que subir. Como por ejemplo ahora. 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 Manda narices, tío. Caer y golpearme, tío. Vale, perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, no. Pero vale. Ahora me mata otra vez, tío. Estoy un poquito saturadito, eh. Es el típico momento en el que llevas jugando un juego que te está consumiendo mentalmente porque estás ahí liado con los puzzles a ver dónde ir o dónde no ir. Y estás ahora en una pelea que sería muy fácil. La típica que apagan la consola y de repente mañana a la primera te la pasas. Pues, pues, esta pelea es esta. Esa es esa pelea. Y ahora, de repente, apagan la consola y... Buah, tío. Y yo... Hola. Quiero a tomar viento, loco. No hay manera, tío. Estoy muerto. Es que estando donde está no le puedo golpear. Estando donde está no le puedo golpear. Y estoy muerto. Es que estoy muertísimo. Es que no puedo hacer nada. A la primera estoy en la shit. Increíble esta zona, tío. Increíble esta zona. ¿Dónde hay un punto de control de esto de maquinita, tío? Es que quiero intentarlo porque sé que puedo, tío. Sé que puedo, tío. Joder, es que vienen... Fuerte no. Fortísimos. Ahora no me puedo subir ahí arriba. No, no. Es que es una locura. No. Yo... Váyate, hermano. Venga, vete para abajo, anda. Déjame un poquito de cuartel, hijo. Guau, tío. Es que encima me hace... Un combo... De loco. Yo también lo puedo hacer en un combo, pero más probable que ellos me cojan a mí. Vamos a ver si ahora me quito a este. Que esta me parece que voy un poquito mejor. No mucho, pero un poquito. No, iba hasta que... Iba hasta que he hablado. Y yo, tío, ¿en serio? Estoy a uno, literal. Voy a terminar este combate y voy a dejarlo. Es decir, este combate lo pienso terminar. Si no, el vídeo va a durar 7 horas y media. Os lo digo ya. De hecho, me voy a ir quitando ya del medio. A este rojo que me está rayando muchísimo. Que él es el más preocupante. Primero el rojo, tío. Lo siento. Me voy a quitar ya del medio los rojos. Vale. Ahora sí. Tengo que tener la mente un poco fresca. Voy a bajar de nuevo y... Y me lo como, que es raro. Vale. Voy a acabar ya con este, tío. Voy a acabar con los rojos, que es lo que debería haber hecho desde un principio, tío. Venga, bajo, loco. Vamos a jugar en igualdad. Vaya, hombre. Por lo fácil que es este, ahora... Me voy a complicar. Dame un cuarto de vida. Rellename un poquito, ¿no? No, de manera. Vale. Yo creo que ya este... Bueno, este... No voy a hablar, porque... Venga, hombre. Vete ya para tu casa. Pesadilla, tío. Vaya tela, tío. Mira que era una gilipollas de loco. Y se me ha complicado... Y se me ha hecho cuesta arriba. Fidel, para una... Para una mierda de eso, tío. De data. Vale. Estaba claro, tío. Estaba claro. El problema es... ¿Cómo llevo yo esto ahí? Vale, creo que sí. Creo que sí. Vale. Perfecto. Vale. Pues me lo he complicado yo más de la cuenta. Ahí está. Vamos a coger esto. Y lo dejamos por aquí, porque estaba ya saturadísimo, tío. La verdad es que el juego engancha. Es un Metroidvania... Que te engancha muchísimo. Voy a seguir un poquito más. Porque la verdad es que te incita a avanzar un poquito más siempre, pero... Y es verdad que quiero dejarlo por aquí. Voy a recuperarme la vida. Voy a recuperarme la vida. Voy a ver si tengo suficientes cositas. Voy a desbloquear algo. No sé si tengo dinero. ¿Vale? Si puedes tener dinero. Y es que me incita, tío. Me incita a seguir jugando más. Nada. Voy a reparar. Y lo voy a dejar por aquí para que se quede guardado. Así que nada, gente. Espero que os esté gustando la serie. Espero que os esté gustando el jueguecillo. Pero si es así y no estáis suscritos, os animaría que si habéis llegado hasta aquí que os suscribáis, que le deis a like y que compartáis para que el contenido pueda llegar a más personas que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.